Paola Farías se mete de más en la relación de su vida. No lo sé porque yo no estoy en su vida, ni en su relación, ni en el corazón. Pero usted dijo yo lo sé. Yo lo sé. Obvio, no la dejan trabajar. Yo les puedo acotar lo que yo sé. Lo que yo sé es que también lo tengo. No la dejan trabajar. Que ahora ella se le ha puesto los pantalones como tiene que ser porque una mujer, porque tengo un hogar, no significa que tenga que dejar de ser ella para entregarte a la vida totalmente al esposo o hacer realmente las cosas que solo le gustan al esposo. Eso es otra cosa. Pero yo soy fiel creyente de que una mujer con su profesión, una mujer con un carácter bien definido y una personalidad bien definida, al momento de tener un hogar, tú sigues manteniendo y sigues sabiendo cuáles son tus gustos. O sea, yo me puedo casar con el príncipe de Inglaterra o con el señor que recoge lo que sea, que trabaje en una oficina y que gane lo básico. Yo me puedo casar con él. Pero si yo soy actriz, yo siempre voy a seguir siendo actriz porque eso es lo que yo amo. Entonces, hay dos cosas. O no tienes personalidad o simplemente no era tu pasión ser actriz. Pablita, le quiero hacer una pregunta. Bueno, hay muchísimas razones por las que muchas mujeres en su momento cuando nos casamos o tenemos una relación ya seria dejamos de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, creo que en este caso la mamá de Rajá Villacrés es una actriz de renombre. O sea, ella es espectacular, siempre ha actuado muy bien. Claudia Gómez es extraordinaria en su profesión. Entiendo que una vez que ella se unió con este señor, su nuevo esposo, su nueva pareja, se unió a dar clases de defensa personal, que es a lo que actualmente yo sabía que se dedicaba. Claudia siempre ha sido una mujer que incluso en algún momento se puso hasta de enemiga de su propia hija por supuestamente que recibía malos tratos, Rajab, en su relación anterior. Entonces, Claudia no creo que pase por lo mismo ya corrigiendo a su hija de esa forma. Ahora, hay muchas razones por las que una vez se deja de trabajar. Tal vez ella dijo prefiero dedicarme a cosas de la casa, atender a mi esposo, a descansar un poco. He trabajado toda la vida, ya tengo mis años. Qué sé yo, no entiendo, pero el hecho de decir o divulgar cosas de una amiga o de una ex amiga, peor aún si ella te las confió porque te creía una súper amiga y que ahora que no te llevas, pues digas, no es que no la dejan trabajar, es meterle fuego dentro de un matrimonio. Es algo bastante sagrado, es algo bastante complicado de poder creer que Paola, siendo una persona sensata, inteligente, haga este tipo de comentarios. Siento que tal vez el esposo de Claudia algo pasó con Paola Farías. Hay algo, hay, no se llevan, no se tragan, no se quieren. Eso es evidente por la forma en la que Paola habla de esta relación. Aún así, no puedo excusar de que no existe derecho a que una amiga se crea con derecho, valga la redundancia, a meterse en tu vida. Sí, tú me puedes creer mucho, puedes estar preocupada por mí, por mi estabilidad emocional y psicológica, pero no puedes rebasar los límites. Los límites son el respeto y la privacidad. El hecho de que yo te cuente mis problemas no quiere decir que tú vas a ir a despotricar en mi contra en televisión o vas a ir a exponer mis problemas maritales que en algún momento te confié como porque te creía una amiga leal y que ahora que no te llevas conmigo vayas y digas en un programa de frándula que mi marido no me deja trabajar. Eso me parece nefasto. Y hasta el momento la hemos visto a Claudia que no ha querido pelearse con Paola, no ha querido responderle, no ha querido hablar del tema, ni de su esposo, ni de su amiga. Entonces yo les puedo asegurar que para mí existió un conflicto entre Paola y el esposo de ella. Y esto que está haciendo Paola no es una venganza en contra de Claudia, sino en contra del esposo de Claudia. Algo que ella no se da cuenta es que está dejando mal a su ex amiga, que para bien o para mal que no se lleven, tiene que respetar el hecho de que en algún momento le dio su confianza para contarle algo tan sagrado como los problemas matrimoniales que todos los que estamos casados pasamos por altos, por bajos, por peleas, por separaciones incluso a veces. Entonces ir a exponerlo de esta forma me parece bastante bajo y me sorprende de Paola que es una mujer muy inteligente, que yo la creía bastante leal. En todo caso ella tendrá sus razones, esperemos que en algún momento las exponga, porque es como que está lanzando la piedra y a la vez no la termina de lanzar. Porque dices que yo no sé por qué yo no vivo con ellos, entonces si no sabes por qué hablas, estás haciendo quedar muy mal a Claudia y de pronto hasta que ella tenga conflictos con su pareja. No veo una Paola tratando de arreglar una amistad, estoy viendo una Paola que está terminando de destruir algo que ya estaba mal. Comenta la parte de aquí abajo, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que pasó entre Paola y el esposo de Claudia Gómez para que tenga esta reacción tan fuerte en contra de su ex amiga, que en algún momento le confió los más oscuros secretos de su matrimonio? Te voy a estar leyendo, dale like a este video y síguenos.